Como renace el ave feliz de la llama del infierno Se introduce el futuro, hey, y hoy a donde vengo yo El que sabe todo, aquí termina muerto Si sabes poco, corre el riesgo Por eso yo sé lo necesario Sigo vivo y pisando, brillando Cuando escuchas mis versos, te salgan los ojidos Porque yo soy el que viola los sonidos En esta esquina no hay miedo o calculación Ojo que salió el vapor, ni la máscara te zapa Cuando estemos una uno en el micrófono Así que hay la perro, si con el cable mal de la canción Ser rapero hoy en día es broma Todos queremos pegar como goma Que los coronen como rey en Roma Tratas de rimar en la industria urbana Pero la misma te apaga, hay que morir viviendo Yo por eso respiro por los cuatro vientos Poniendo en el mapa a la área 503 Sabadoreños conocidos mundialmente Siempre imitados pero nunca duplicados Juanito peligroso, respetados Somos pocos pero locos Tirando el flojo, apestoso, callejoso Me mantengo el cielo, presentando la área 503 Con la marea azul y blanco, no lo ves Estos mages no pueden pararme, no pueden tirarme Yo mis mitos te voy a campar la bala y te voy a echar en el paul de mi empala Te voy a acapar el hoyo con tu propia pala A tu puta la tengo mamando en mi sala Si tienes los huevos así que jala Mira ese revólver como da vueltas que venimos de vuelta Los guarnacos cobrándote la renta El salvador ya está en el mapa con eso te había dado cuenta Me animo con todo, yo traigo pachanga Tengo vuelta a nena bajándose la tanga Calle guarro guardia con su vanga, flotando como bomba Yeah, cold blood and killers Don't fuck with the salvadorian angsters You're going up in the motherfucking cemetery Don't fuck with this real motherfucking jeep Me mantengo en serio, representando la área 503 Una marea azul y blanco, o no podés Estos mages no pueden pararme, no pueden tirarme Me mantengo en serio, representando la área 503 Una marea azul y blanco, o no podés Estos mages no pueden pararme, no pueden tirarme Yo me tiro, no me espalen Y algo es que desde arriba está en esto de la rima Represento una patria azul y blanco en la marquera Me doy duro con cualquiera Estos mages no pueden pararme, ya verán la calavera Bueno, hoy viene el pesco con el futuro genio Genio de la rima, evolución del género Tú no sabes nada de esto, mire, trate en plan camión Son ámbulos en el camino, voy corriendo en mi sueño Con mi labisero, un sol con un herrero Fírica con filo, con un picallero Yo no sé por qué será que estos vatos quieren guerrear Salvador como mío, siempre voy a presentarte Siempre, por siempre, hasta las nueve El que quiere le dejar cerrar, quiere que les enseñe No sé tratar de suerte, en todo se aprendes Que naces un dos, digo, no pa' ver, no perdes Me mantengo al cien, representando la área 503 Con la marea azul y blanco, o no pones Estos mages no pueden pararme, no pueden tirarme Música con actitud, violando los sonidos de mixtape Música con actitud, violando los sonidos de mixtape